El técnico mecánico naval empieza reconociendo las piezas móviles que conforman el motor. Todas las partes de los motores son muy similares. Así que el aprendizaje es muy fluido. Cuando se desarma un motor se hace alusión a los demás motores. De tal forma que se compara una de las piezas que va en otro motor. Así el alumno corrobora que el aprendizaje es muy fluido. Toda la herramienta está clasificada en la caja de herramientas. Necesaria para el desarmado de motores. Desinstalando el metal y nuevas las colillas. A ver, metal. Sí. Ay, bonito. Ya te llevaste hasta el bronce. Ay, ¿por dónde quieres que lo suba? Ahí lo subimos o se va a trotar. No sabes ni dónde ponerla. No, 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 no. Las actividades del mecánico naval interfieren en cualquier tipo de vehículo. Terrer estrella y marino. Dona la música la música. Hei, hei, hei. Error, usa la herramienta con precisión. La instalación de los anillos es preponderante para que haya una buena compresión y se pueda quemar el combustible al saltar la chispa. Unos anillos mal colocados causará que la compresión se barra hacia el cárcel. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Para eso deberán estar colocados estratégicamente de ir deteniendo la compresión. ¿Qué es lo que se llama? 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 naval, puede aprender a reparar también motores automotrices. Vea con cuidado qué fácil es el armar estos motores. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dejar el cigüeñal en punto muerto. Ahí está. Ahí está bien. Que no se mueva entre el anillo porque giran los anillos. Ahí está. No se mueva entre el anillo. 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 No se mueva. Para evitar fugas de aceite es necesario el empacado preciso del cárter, de tal forma que no vayas a romper los empaques. Gracias. 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 ¿Puede ser que usted es cerrado? ¿Qué? Pues ahorita... Hasta aceleró. Agua, ya te vas a subir. Gracias.